El pan con oro ¿Salir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toma agua, todo el día me pelean para allá, para acá, me chupan agua todo el día ¡No, yo por el video me pelean esto! Adiós Hijo, mamá. ¿Está haciendo las delquidas? ¿Está trabajando los más? ¿Está buscando la palma? No, yo te maté todas las pequeñas. Gracias.